Vamos a anunciar que hemos hecho un estudio en conjunto con el Instituto Malbrán enviando muestras de toda la provincia. Hemos recibido una información del Instituto Malbrán y se ha encontrado la variante de Manaos en la ciudad de Clorinda. Así que esta es una información muy importante que nos indica que esta variante de la cepa de coronavirus, la de Manaos, justamente se caracteriza por ser más agresiva, más contagiosa y afectar a personas más jóvenes.